Gracias por ver el video. Estamos conectados para continuar con el José Di Palma, charlando un cariño grande para el Fefo, al que lo ve ahí, un cariño grandote, recién estuvimos hablando de él, gran piloto, ojalá Fefo pueda conseguir el apoyo correspondiente para poder destacarse como merece, ¿no? Así que un cariño grande para vos, Fefo, querido. En el instante estamos ya con el José Di Palma. Mañana a las 18 horas estamos con Mario Marquich, el conductor de En el Camino, en el programa del TN, hombre muy fierrero, con el cual vamos a charlar, obviamente, de su historia y de su vinculación con las carreras de autos, y algún auto de colección que tiene que es impresionante. También vamos a compartir lo que es sus comienzos. También lo que era el automovilismo, cariño grande, Fefo, como era el automovilismo en la Patagonia, cuando él era chico, ¿no? Con los Hot Rod, y aquellos autos increíbles. Así que mañana a las 18, para los que quieran, nos esperamos con Mario Marquich, reitero, aquí en el Instagram de Campeones. A ver si lo aparece el José, para poder ya conectarlo, y seguimos. Preparen preguntas, en un ratito vamos a poder volcar las preguntas de ustedes al José Di Palma para que pueda responderle, así que vayan pensando las preguntas que quieran para poder compartir con él. Se nos pasó volando la primera hora, a ver si se nos engancha el José, a ver, para poder tenerlo. Las charlas que ya hicimos, los que preguntan, están en el Instagram de Campeones y también están en el canal de YouTube, así que los pueden ver allí. Así que, para aquellos que preguntan habitualmente dónde pueden encontrar alguna de las charlas que ya hemos hecho, ya hemos superado las 150, y bueno, así que las pueden ver, o en el canal de YouTube de Campeones, de Campeones TV, o también las pueden ver en el Instagram de Campeones. A ver qué pasa con el José. Se durmió tu viejo, Fefo, me parece, porque no lo veo. Habrá ido a cerrar el negocio, capaz, como justo era las 6, empezamos la charla y estaba cerrando el negocio. A ver si lo vemos por ahí. Ay, José. No lo veo todavía en línea. El abrazo para nuestro compañero, nuestro amigo Alberto Loturco también, responsable técnico, junto con Claudio Nanetti, de las transmisiones de Campeones. Sí, Bruno, se está confirmando en estas horas. Finalmente, bueno, Hugo Pabletti renuncia a lo que es el turismo nacional. Se va a formar una comisión de acá a fin de año para gestionar las carreras que quedan de la categoría. Y luego se va a llamar a elecciones. Así que, bueno, ha renunciado Hugo Pabletti. Está por confirmarse de avión a una asamblea por Zoom. En estos momentos se debe estar desarrollando. Pero, bueno, es un hecho que va a estar cambiando lo que es la dirección del turismo nacional ante la renuncia que le pidieron los pilotos a Hugo Pabletti. Así que se termina una etapa de la categoría y seguramente tendremos muchas novedades el domingo. Seguramente vamos a hablar de todo esto en el programa de Campeones sábado y domingo. Obviamente las transmisiones de Campeones por Radio Continental. El sábado de 14 a 18. Y el domingo vamos a estar desde las 7 y media de la mañana hasta las 14 y 30. Inclusive estaremos cubriendo lo que es el WTSR, que va a estar corriendo en el circuito de Budapest, en Hungría, con la particularidad de que va a haber 3 argentinos y un uruguayo. Van a estar corriendo Esteban Guerrieri, el Bebu Girolami, Manu Zapá, que va a estar debutando, que viene de ser octavo el último fin de semana en el TCR europeo. Y va a estar debutando. Y bueno, y también va a estar el Santi Urrutia, el querido Santi Urrutia. A ver qué pasa con el señor José Di Palma. No lo veo. Si no, qué lástima porque son minutos que estamos perdiendo para charlar con él. A ver si aparece. Si no, vamos a cortar. No, pero dijo que volvía enseguida. ¿Estará cerrando el negocio? A ver. No lo veo en línea todavía el José. Tenemos mucho para hablar con él. También de la Fórmula 1, obviamente. Con todos los conocimientos. ¿Tiene auto el Bebu? Sí, el Bebu estuvo probando. Chivo Fosati estuvo probando. Ahí le avisaba Fefo, Bárbara, Agustín. Estuvo probando después del golpe duro que tuvo. Le repararon el auto y estuvo lunes y martes. Hablé con el Bebu hoy al mediodía. Estaba volando desde Bratislava. No, desde Viena. Desde Viena lo iba a hacer. Estaba volando de Viena a Barcelona para estar con la familia un par de días. Estuvo probando lunes y martes. Y bueno, ya está todo listo para poder correr. Está bien del golpe. Mandarle la solicitud a quién. Pero no, a ver. No lo veo al José. Está Fefo, pero no lo veo a José. A ver, lo estoy buscando por acá. A ver, yo no lo veo, José. Si alguien lo ve. A ver, Bruno. Mandarle la solicitud a quién. A ver, a Fefo. Ah, no sabe cómo entrar. Que entre Fefo de Chile y comente como la otra vez. Se olvidó. Hace una hora entró de Chile. Ya no se acuerda de cómo entrar. Que empiece a ver la charla. Y yo lo invito para continuar dialogando. Como hicimos hace una hora. Y eso que es la tercera vez ya que sale José. Porque estuvimos con él también hablando de Fórmula 1 un día lunes. A ver. Yo no lo veo en línea al José. A ver, Fefo, explícale. Está complicado con la... ¿Qué tiene que hacer la Fórmula Renault para volver a hacer lo que fue? Bajar los costos. Bajar los costos. Tiene que habilitar a dejar libertad de chasis. Que cada uno corra con el chasis que quiera. Y la posibilidad de que se puedan volver a armar como hacían antiguamente los pilotos. Con gente de su equipo. Poder ir, comprar un auto de la marca que sea. Y poder competir. Armarse el auto en su taller y poder competir y tener chances. Lo mismo que pasaba antes con la Fórmula Renault. Después se hizo algo para pocos. Y así estamos, lamentablemente. Ahí está entrando, dice Fefo. A ver si lo podemos ver. A ver si entra. Todavía no lo veo en línea, José. Ese es un poco el camino local que tiene que hacer la Fórmula Renault. Volver a lo que era. A sus orígenes. Y que cualquier chico pueda con su grupo de gente armarse un auto y poder correr. Y si tiene condiciones, destacarse. Eso es lo que pasaba antiguamente. Y así surgieron tantos y tantos pilotos. Que si no hubiese sido por lo que era la Fórmula Renault. No, no podría haber llegado. A ver. No lo veo, eh. Ahí lo veo, ahora sí. Ahí lo veo, es José. Ya está. Estamos esperando que entre, ahora sí. ¿Te habías olvidado, José, cómo se hacía? El manual perdí. ¿Vos me ves? No, no te veo, te veo gris. Yo no sé por qué carajo ahora me ves gris. Que habré dado vuelta a la pantalla, ¿no? Y capaz que... Ahora sí, ahora sí. Para decir que estás... Estás bien pagado. Preparate porque Fefo te va a gastar, ¿viste? Pero me llamó 10 veces, pero me caga pedo como... Y claro, como lo cagaba pedo... Como lo cagaba pedo, vos el viejo de Ipalva. Madomero, por eso te digo. Como vos el viejo Leniani, por eso te decía. Tal cual, tal cual, tal cual. José, querido. Bueno, ¿qué te engancha del cross country? El cross country, te cuento. Estoy en directo a la mierda. Primero porque es una cosa diferente, pero lo que más me gusta es ir, competir, como... Digamos, con Chinche por lo menos competíamos todo el tiempo a fondo, más allá de la performance en su momento, que la camioneta no iba del todo bien, pero íbamos a competir. Salíamos de la primera a la última curva que no conocíamos, porque lo que nos gustaba, lo que me gustaba a mí era competir sin saber cómo son las curvas que vienen. Y realmente serlo compitiendo, cosa que se disfruta, más allá de los errores que nos ha llevado a cometer en ciertos momentos, el tener 5.000 curvas por día sin conocerlas y venir al límite en todas. Además, por ahí un error de 10 centímetros lo pagabas carísimo, porque rompías la camioneta, te dejaba tirado, perdías media hora o un abandono como nos ha pasado. ¿Disfrutás eso del desafío de que ir improvisando permanentemente e ir descubriendo lo que viene? Sí, además de que pasás por una variedad de circunstancias, pasás por una administración de medios a veces y por lugares, pasás por la arena, por la tierra, por el ripio, por guadales de tierra que son terribles. Entonces, yo siempre digo que uno en la página ponga Dakar, Fesh, Fesh, y ahí te muestran en dos minutos lo que es el Fesh, Fesh y los lugares donde andamos. Teníamos que cambiar el filtro de aire cada 30 kilómetros, 40, porque se tapaba, no que se tapaba, se tapaba completamente. Viste, o meterte en lugares que la huella era de, vos agarras la huella en el Dakar, por ejemplo vos venís y decís, uy, ahí está la huella, vamos a ir por la huella, porque vos la ves de 20 centímetros. Y cuando te metés, tienes 70 centímetros, y cayó la goma ahí adentro, y ya no mordió más para afuera, ya quedaste preso de la huella, y hemos llegado a lugares donde la profundidad de la huella pasaba 10 centímetros en los bordes de la Toyota Hilux, en la puerta, o sea, era una fosa. Qué locura, qué locura. Y quedamos encajados ahí, ¿no? Y que nos sacara un camión, de casualidad, con los chicos José Luis de Rosario, que nos pusimos con una bandera en el medio y lo hicimos parar, si no, no salíamos más de ahí, viste. ¿Y te ha pasado de llegar a un lugar y decís, acá no pasamos, y pasaste? Sí, sí, un montón de veces, un montón de veces. Y también subestimar el lugar y decís, no, acá pasamos de taquito y... O nos ha pasado un día, con Roberto Navire, no, el barro este no pasa nada, crucemos, crucemos. Y con Eduardo Amor, también, un día, nos queríamos morir en el 2016, nos quedó la camioneta, pero hasta la mitad de la puerta metía, imposible sacarla. Es una anécdota muy divertida ese día, porque encaramos, hicimos 30 metros y nos quedamos con la camioneta, imposible de sacar. Intentábamos bajar el hidráulico que tiene abajo, no tocaba el fondo, era todo barro, no tenía dónde ponerse firme. Y dije, bueno, chau, acá abandonamos, acá no hay forma de sacarla, la camioneta. Me acuerdo que le dije a Eduardo, dame 100 dólares, estábamos en Bolivia, dame 100 dólares, que esta gente que está acá al lado, los del Alambrado, al lado de una casita y tiene un montón de palos grandes de quebrachos, digo, le voy a decir que me ayuden a traer 3 o 4, a ver si los podemos poner abajo de la camioneta y sacarlo. Total, vamos a intentar, viste. Y no había forma de nada. Bueno, la cuestión que por ahí caen los camiones, que largaban atrás nuestro. Claro. Pasan los camiones, pasan 2 o 3. Mirá, te lo juro, yo estaba al lado de la camioneta, encaró un camión, pasó a 2 metros, me tapó de barro, pero no es que me tapó de barro, que de hecho un muñequito torta, digo, no la sacamos más la camioneta. Bueno, tenemos la suerte que encara un camión, encara un camión y encara despacio y se encaja, se encaja a la par nuestra a 4 metros y un poquitito para adelante, adelante nuestro, así se encaja el camión y queda ahí. Y no había forma de que lo sacara el tipo, no había forma, no había forma. Bueno, entonces entre los camiones se ayudan, viste, entonces paran 3, 4 camiones atrás, tienen que tirar como 30, 40 metros de slinga para agarrar y sacarlo. Entonces, a mí no me querían sacar, no me dan bolas, no te dan bolas, no nos iban a sacar a nosotros. Entonces le digo a Eduardo, dame las dos de slinga. Entonces me hago el boludo, cuando ellos están atando la parte de atrás del camión, yo me voy, ato la camioneta nuestra al paragolpe delantero, tiro todas las hojas por el barro sin que la vean, todo agua, barro, y le engancho atrás de la camioneta nuestra. Entonces le digo a Eduardo, cuando saquen el camión, digo, nos van a arrastrar para afuera, digo, va a pegar un saco de la camioneta y nos van a llevar. Nos van a matar, no te haga problema, dejalo. Y dicho y hecho, entre 3 camiones, agarraron esa liga, lo tiraron, sacaron el camión, y en un momento pegó el chicotazo con nosotros y nos llevó a nosotros y nos sacó, sin querer, ¿no? Nos cagaron a pute, nos dijeron, no sé, nos dijeron, pero la sacamos. Se recalentaron. Sí, 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 fue el primer, finalmente fue el primer Dakar que pudimos finalizar los dos con Eduardo. Señor Rosario, de acuerdo. Sí, 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 después de unos cuantos años, de no poder terminar ninguno de los dos, terminamos juntos. Fue una alegría muy, muy grande. ¿Y cuántas ediciones corriste del Dakar? Ocho. Ocho. Te faltan dos para ser leyenda. Mirá, podríamos haber completado porque la realidad es que Naivir nos invitó a competir y yo no estaba bien del hombro. Podría haber ido, pero tenía un manguito rotador con algún que otro problema y en un par de oportunidades me privó de poder ir, ya que hubiéramos llegado a las 10, ¿no? Pero bueno, me empezó mal la responsabilidad de no ir en una inferioridad de una condición que si se me complicaba no iba a poder seguir, ¿no? Entonces, era una inversión muy grande que hacía Roberto y no podía jugarle esa pasada, ¿no? ¿Y hay chance para el año que viene? No, no, en Arabia Saudita y menos con el dólar como está, no hay chance para nadie, ¿no? Es imposible, es imposible hacer nada. Creo que si van van a ir los pilotos profesionales como Kevin Benavides, como Orly, como Taimi, como varios de los chicos que están en moto, que están descollando muy bien y después del resto podrá ir alguno así de forma esporádica, que ojalá vayan, ¿no? Sí, vos sabés que el pato va a ir con un español, se perdió la posibilidad porque le ofrecieron ir de navegante de un catarí, y el no saber bien inglés, como vos, o sea, la responsabilidad, dijo que no, ¿no? Y creo que se ha puesto a estudiar fuerte inglés porque le dio mucha bronca perderse esa posibilidad, ¿no? Claro, le pasó como a mí, en el momento que no pudimos competir fuimos de navegante, porque una que yo, es distinto a lo del pato, ¿no? Bueno, yo junto a Eduardo Amor, a quien vos conocés, y sabés la gran persona que es, Eduardo. Tipazo. Un tipazo, igual que Roberto Naivir, igual que Hernán Roberti ahora, vamos a disfrutar mucho, además de la carrera, el tema de poder estar entre un grupo de amigos, que es muy importante, ¿no? Es una valoración que uno a esta altura de la vida tiene que, y puede hacer, la hace, y la verdad que es muy lindo disfrutar todo eso. Forma parte de eso, o eso que se perdió dentro del automovilmo de pista, todavía el cross country lo tiene, el hecho de las noches, el encontrarse, el trabajar en conjunto, el ayudarse, eso está muy bueno. Totalmente. Es más, yo lo veo en los grupos ahora clásicos de WhatsApp y demás, no hay en ninguna categoría, como es en el cross country, un grupo donde podemos confraternizar, charlar y cambiar opiniones de una forma que no se hace en otra categoría, ¿no? Creo que te lo pregunté, pero no, no me acuerdo. Yo me lo imagino, de no haber tenido el accidente el viejo de Ipalma, yo me lo imagino corriendo un Dakar y habiendo hecho mil experimentos. No, hubiera preparado el auto y lo hubiéramos dejado a pata nosotros. Se lo llevan ustedes. Te armaba otro el loco. Sí, 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 sí. Seguramente que sí, obviamente, sí, sí, sin ni hablar. La verdad que hubiera estado bueno, hubiera estado bueno el tema de una cosa de esas, la verdad que pegaste la tecla con una cosa que hubiera sido muy entretenida. Sí, aparte lo hubiese divertido mucho, me imagino si hubiese enganchado también acá. Ahí está el profe Volta, dice, disfruto mucho en el CER 2020 de charlar y las asistencias con él. Es un capo, como el profe. Realmente, qué lindo, ¿no? Otro hombre también, tan interesante para poder charlar el profe, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. La verdad que es un capo. Un saludo grande a él, a todos los chicos que siempre compartimos tantas cosas. Un fuerte abrazo para el querido profe. Y José, ¿disfrutás el paso por los pueblitos, ahí en el noroeste, La Rioja, en Catamarca? ¿Disfrutás todo eso, José? Sí, sí, totalmente, totalmente. Recordemos que para hacer este tipo de carreras se pasa por lugares totalmente inhóspitos donde, recordemos que donde hay algún pueblito o algún ativo de civilización, porque no son ni pueblitos. A veces pasamos lugares que están en el medio de la nada y son tres casitas con dos personas cada casa. Y, bueno, y te sorprende, por supuesto, en esos lugares pasamos, tenemos, recordemos que se llaman DZ, son los lugares donde están limitadas la velocidad a 30 kilómetros por hora, para pasar despacio, cruzar ese tramo de 300, 400 kilómetros, y después se libera la velocidad nuevamente. Y, bueno, uno tiene la oportunidad de ver, y cuando paran los pueblitos donde hacemos reabastecimientos y demás, o donde dormimos, a mí me encanta salir a caminar, a recorrer, me voy a un bolichón a comer, acá, allá, y me encanta la vida medio de... Yo duermo siempre en carpa, muchas veces con Hernán ahora, me dice, dale, veníte a la casa rodante, veníte a dormir en la casa rodante. No, Hernán, no, no, ni en pedo, digo, dejame en la carpa tranquilo, digo, que estoy cómodo. Y la verdad que muchas carreras, incluso muchas carreras, vos fíjate, muchas carreras de PC, cositos medio que les da cosas. O sea, yo me llevo la carpa, me llevo todo lo del lácar, me instalo, y me dice, pero no sé, me adormí. No, digo, acá que yo me tengo el colchón, tengo la luz, el libro, tengo todo acá, digo, me bajo una película, si quiero me traigo la tablet. Y no entienden por qué, pero bueno, uno a veces tiene sus particularidades y es así una de disfrutar todo eso, ¿no? Disfrutar mucho, hay que vivirlo para disfrutarlo. Ahí te escribió José Marcelo de Andrea, José Luis, saludos, Merli, te pone, ¿eh? Ahí. Mandarle un abrazo, mandarle un abrazo que hemos compartido ya de mucho tiempo carreras y cosas tan lindas de la vieja época, especialmente, ¿no? Bueno, preparen las preguntas que ahora José les va a responder las preguntas a los que están siguiendo la charla en el Instagram. José, corriste con tu papá y tus hermanos en las 84 horas de New Orleans, las 84 horas de República Argentina, con aquel torino que armó Luis, que tanto empeño le puso porque le recordaba un poco lo que fue aquellas 84 horas de New Orleans. Y corriste con Jocito en los 500 kilómetros de la barría y también corriste dentro del TC2000, en los 200 kilómetros. En ese momento rimos en tres oportunidades, creo, 2007, 2008 y 2009, me parece. O sea que pudiste disfrutar a toda la familia de Río en Autos de Carrera como compañero de equipo. No sé si se disfrutan o se pelean, ¿no? No, no, se disfruta, se disfruta, sí, sí, sí. Fueron diferentes circunstancias, diferentes momentos. Y la verdad que sí, agradecer en especial a Jocito que él podría haber elegido a alguien más competitivo por el momento que nosotros transitábamos, que habíamos dejado, especialmente la última vez. Pero se disfruta mucho y son momentos especiales, ¿no? Por eso que yo tengo en mente de acá un tiempo más ver si uno puede armar algo para hacer alguna carrera del cross country junto a los chicos, ¿no? Ah, qué bueno, qué lindo. Siendo uno de, por ahí, una carrera a manejar para que vean más o menos la generalidad y después acompañarlos en la butaca derecha. Qué bueno, y aquí lo ves más y con más chance, ¿a Fespo o a Jocito? ¿A quién le puede gustar más este tipo de carrera? Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. No, te decía, saluda a Andrés Ailgon desde Chile. Ahora que me pongo los auriculares que se me bajó el volumen. Dale, 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 dale. No le vamos a explicar a Fespo que tiene que subir por el costado porque no lo va a encontrar, José. A ver, vamos a esperar que se ponga... Sí, decime. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, ahora sí. Bueno, Andrés Ailgon dice saludos desde Chile, a la familia de Ipalma, a los mejores. Y te decía, ¿a quién lo ves como más uñas de guitarrero, como dicen? ¿A Fespo o a Jocito para correr en el cross country? No, 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 a los dos, a los dos. Creo que los dos, eso es una cosa que en el momento que estén en la camioneta o si se logra hacer, va a haber que controlarlo, porque ellos tienen el espíritu de la competición y hay que entender un poco la idiosincrasia de lo que se va a hacer a veces. Depende del tipo de carrera. Si hay carreras de ocho días, como pasó este año, es una cosa. Y si hay carreras de más días, es otra cosa. José, ¿cuál fue el lugar más lindo que pasaste con el Dakar o con el cross country? ¿Y cuál es el más difícil, el más exigente o más peligroso? Mira, hemos pasado muchos lugares lindos, muchos lugares lindos. Hemos pasado, no sé, en el desierto de Atacama a la noche, andando, tratando de recorrer aunque sea unos kilómetros. Y la realidad es que esa sensación de estar en el medio de la nada con... Recordemos que el desierto de Atacama en ese momento hacía 15 años que no llovía en el lugar que estábamos compitiendo. O sea, la noche, una cosa única. Y después pasar a lugares como acá en Argentina, en un pueblito que se llama Las Flechas, que es un lugar único, muy lindo, muy pintoresco. ¿En qué provincia? Después le voy a buscar. Yo creo que en Salta, queda en la provincia de Salta. Fíjate, pone Las Flechas y te va a salir un lugar muy lindo. Sí, parece, es como un glaciar, pero de piedra. Y el camino va por el corte en el medio. Es un lugar único, muy, muy bueno. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿querés agregar algo más del tema del cross country? Porque si no te llevo a otro tema, porque yo te quiero aprovechar, yo te disfruto muchísimo porque es un placer escucharte en cada uno de los temas, José. No, no, dale para el lado que quieras, no hay problema. Bueno, a ver, hablame de la Fórmula 1. ¿Cómo la ves? A ver, ¿cómo estás viendo este momento? Hablábamos recién del récord que acaba de igualar Hamilton de Schumacher. ¿Cómo la ves a la categoría? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Mira, lo que no me gusta es que sabemos, los que un poco entienden de esto, que Mercedes siempre tiene un as bajo de la manga, que nunca muestra todas las cartas y que van a seguir durante dos o tres años pasando las mismas cosas, ¿no? Salvo que levanten y que digan si nos perdemos el negocio, se está yendo onda que es malísimo, es malísimo para la Fórmula 1 y creo que lo más sensato ahora va a ser que adelanten las conversaciones a qué tipo de motor quiere ir la Fórmula 1 en el futuro, ¿no? Este motor es totalmente inviable porque cualquiera que empiece va a empezar con un retraso tal como le pasó a Onda que no lo va a poder recuperar a través de los años y bueno, van a tener que hacer algo porque tuvieron suerte de que Renault cambió a su presidente y que le gusta la Fórmula 1 porque si no estaba a punto de irse también nuevamente y van a tener que hacer algo más lógico, algo más lógico con menos tecnología porque es una tecnología que no se está pudiendo aplicar en autos de calle más allá que una puntita va a aplicar Mercedes en algún momento o algo porque son vehículos caros y agregarle algo caro a un auto caro no se nota tanto como para utilizarlo publicitariamente y demás pero es una tecnología que no se está viendo el horizonte que se puede aplicar en los próximos 10, 15 años en el mercado automotriz entonces van a tener que buscar algo para el lado del espectáculo y creo que la gente que la maneja y ahora con Stefano Domenicali al frente de lo que es la Fórmula 1 van a tener que hacer algo más racional Cuando uno analiza la Fórmula 1 en su historia, José, hay épocas que fueron muy peligrosas el domingo se generó un debate en campeones por Radio Continental entre los integrantes de campeones hablando acerca de Hamilton ni la comparación con otras épocas, aunque obviamente es muy difícil yo decía que más allá de que hoy sin duda Hamilton es el gran referente es muy difícil correr y manejar sabiendo que está el riesgo de muerte como puede pasar, a diferencia de lo que pasa ahora que siempre uno se puede tirar un poco más porque las medidas de seguridad te lo permiten, ¿no es cierto? Mira, yo no sé si los pilotos en su momento ¿Tomaban conciencia eso? En algún momento siempre en un momento había muchas muertes en la Fórmula 1 constantemente y seguramente han tocado pero yo creo que una vez que te subís al auto uno cree que no le va a pasar nada muchas veces uno cree arriba del auto que está dentro de los límites y que va ahí porque se puede pero más que eso yo creo que en estos momentos no hay equivalencias de ningún tipo incluso Hamilton hasta maneja quién va a ir de compañero de equipo si vos le decís podía ir Vettel este año y lo bochó más allá de que Vettel no esté en su mejor momento y demás él sabe que puede tener algún destello de lo que Vettel fue y que le podría complicar la vida entonces así maneja todo porque si vamos al background a lo que hizo Bottas en su carrera para atrás no descolla al lado de Hamilton y Hamilton de por sí es un fenómeno pero cuando uno ve que está completamente solo y con un auto tan superior que vos fijate lo que pasó el domingo el domingo estuvo el pescar están corriendo fuera de la época de calor en Europa y con el tema del DAS el DAS es cuando mueven la dirección que las ruedas le cambian la divergencia y la convergencia ellos lo venían moviendo constantemente y la goma al tener cierto roce contra el piso que no es grande pero la calentaron un poco mejor la goma delantera como para tener el grip porque la tercera de última acelerando dándole más potencia lo haces doblar un cachitito más o menos y y largaron y vos fijate que Verstappen no lo podía llevar al auto casi y y durante una vuelta una vuelta y media hizo una diferencia y chau entonces uno mira para atrás la época de de Fangio que además del peligro que había de que pudiese fallecer alguien uno veía como iba saltando Juan de un auto a otro y de marca a marca y y y era fantástico ¿no? entonces vos ves que el valor del piloto estaba más allá de lo que era una marca o un auto que eso ahora es imposible que pase pues la última pregunta que le hago yo al José después empiezan a escribir preguntas que se las voy a trasladar para que vaya respondiendo eh José lo lo trataste a Juan Manuel Fangio ¿qué recuerdos tenés? ¿alguna anécdota? eh mirá sí, sí lo traté sí, por supuesto con el viejo de Ipalma hemos tenido oportunidad de de estar con Juan Manuel en varias ocasiones y en el año 86 cuando yo gané el campeonato de Fórmula 2 nacional eh había una revista que se llamaba auto la que estaba delgado y eh sí ay, como era sí bueno, no me recuerdo bueno, van a hacer la etapa de la revista con Juan Manuel con Jojo y conmigo entonces por supuesto que vamos todos a donde está Juan Manuel a su concesionaria y termina la nota la foto todo eh y salimos y y salimos con Jojo en cada auto así bueno, y por ahí en el tráfico en la avenida Montes de Oca medio como que empezamos a apretar un auto en el quilombo y yo vi que estaba Jojo del otro lado estábamos apretando un R12 en el R12 iba Juan Manuel no, no no nos habíamos dado cuenta ninguno de los dos me doy cuenta yo y le hago seña y por supuesto Juan Manuel no, no, no no nos vio y le estábamos pegando una apretada entre los dos pobre Juan Manuel ¿y qué sentías cuando estabas con él? no, no un respeto digamos eh eh sobre todo en ese momento que que uno estaba recién empezando y todo eh eh era su forma de expresarse lo que lo que más te cautivaba ¿no? si vos sabés que tengo una anécdota te cuento eh perdón te interrumpí José disculpame disculpame no, no, no no, no por favor dale, dale, dale vos sabés que un día estaba caíto lo va a ver a a la concesionaria ahí en Montes de Oca y eh eh Juan Manuel mira el reloj que le dice Leñani viste le dice en un rato tiene el programa le dice y mi hijo le dice que Juan Manuel ¿usted sabe que tenemos el programa? por supuesto lo escucho todos los días te imaginás cuando llegó y nos dijo que Fangio escuchaba todos los días el programa sabés el susto ¿no? porque no podés decir ninguna pavada porque está escuchando Fangio ¿no? ¿qué te parece? bueno vamos leyendo alguna pregunta ¿querés decir algo José? disculpame ¿querés decir algo? no, no que con Fangio yo tengo algunas anécdotas que contaba Oreste sí que cuando vivía en Antigracia que dicen que él le decía vamos vamos a Alemania vamos a Europa vamos a viajar a Europa y si nos íbamos dice y en esa época él ni avisaba dice caíamos a la fábrica a Mercedes y golpeaba y decía sí vengo a ver se presentaba soy Fangio dice vengo a ver al presidente y si le hablaba le hablaba como hablaba él en castellano en español dice no patinaban para dice y él les hablaba y decía ¿cómo anda? ¿qué voy a hacer? no dice vengo con un amigo dice vengo a probar el auto con el que corría dice dice eran a las 10 de la mañana dice para la 1 de la tarde teníamos el auto en el circuito dice hasta con con 2 o 3 mecánicos de los que tenía él en su momento todos vestiditos y llegamos y se daba 2 o 3 vueltas y me decía bueno dale subí date una vuelta claro no le podían decir que no lo de Mercedes no dice no no y así como dice llegamos sin avisar a ningún lado dice y era dice yo disfrutaba cómo cómo se movía todo alrededor era dice todo dice como loco moviéndose viste recordemos que no era tampoco la época actual que por ahí no te dan la bolilla que si llega alguien viste en ese momento no era 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 dios en el automovilismo Juan Manuel y la naturalidad con que hacía todo no es cierto y bueno lo que decimos era una de las grandes figuras fue una de las grandes figuras del siglo XX sin ninguna duda y en Europa era una cosa y Alemania ni hablemos José bueno vamos a empezar a leer las preguntas de la gente querés decir algo disculpame José no 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 que yo cuando me fui a correr a Europa me encontré con Juan Manuel y me dice te vas a sacar afuera a correr si toma sacó una tarjeta de él y me escribió de memoria la dirección del médico que lo atendía de la ciudad y si llegas a necesitar algo él está en esta dirección me escribió y me dio una tarjeta de él con la dirección del médico del médico en Milano donde iba él que barro que barro increíble tenemos mil anécdotas para contar del Chueco pero bueno le quiero dar paso a la gente bueno cortita la del hotel donde siguió parando porque él decía no tenía un peso ese hombre le prestó plata porque no podía cambiar dinero porque iba a cambiar él ahora no es cierto un ejemplo totalmente bueno Juan Manuel te pregunta José ¿qué opinás que el Pato puso en marcha de vuelta al toro del viejo y ahora quiere armar el Ford de Luis también? sí lo logró poner en marcha los otros días está bueno porque ese era el torino que el original el que estaba armando el viejo de Palma cuando tuvo el accidente estoy al tanto porque estábamos con Juancito Estupielo en Chivicoy y necesitaba un encendido y no sé de qué forma Juan se lo se lo solucionó y al rato habló con un amigo en Quilmes y no sé de qué le dieron las instrucciones y arrancó el torinito así que estaría bueno también armar el Force qué faltó para conseguir un campeonato en el TC te pregunta Alan Alessandria mira dos veces estuvimos en la última carrera para disputar el 2 y en el año no en el año 2001 en Río Gallegos faltando dos vueltas se nos pincha una goma cuando teníamos el subcampeonato en la mano creo que veníamos cuarto ya nos sobraba con eso pero nunca estuvimos en posición de pelear pelearlo francamente al campeonato creo que un año se lo llevó el Flaco y otro Guillermo pero nunca estuvimos estuvimos cerca pero nunca llegamos Franco a pelearlo por el 2 sí estuvimos en dos oportunidades ahí muy muy cerquita Eduardo Aníbal dice que nos hablés de los óvalos cómo se maneja allí mira sí a grandes rasgos en el óvalo hay una cosa que la gente normalmente no ve es que la goma del lado de afuera trasera en los óvalos la goma que tiene la tracción es un poquitito más alta que la goma de adentro es para ayudarlo a doblar al auto incluso la alineación adelante la goma de un lado es positiva del otro lado es negativa y el auto normalmente uno mira el volante del piloto y el volante en la recta va derecho pero cuando va derecho el volante va haciendo fuerza para querer doblar y uno lo está teniendo cuando llega a la curva hace muy poquita fuerza para doblar el volante el auto medio que tiende a doblar solo lo ayuda a toda la alineación y eso es lo que le ayuda a conservar las cubiertas durante tantas vueltas en óvalos con mucho peralte donde apoya mucho y a las velocidades que se va o sea eso es un pantallazo así de lo que es la conducción en óvalos es impresionante ver la velocidad de los Indy ¿no? ¿ves el NASCAR? ¿te gusta ver el NASCAR? no, no, no lo miro en NASCAR hace te diría que hace más de más de 20 años que no miro una carrera de NASCAR he mirado esporádicamente alguna vuelta he mirado algún noticiero con alguna que otra incidencia pero no hace rato que no miro sí, como vos decís es espectacular ver el IndyCar por ejemplo en uno de los superóvalos pero no verlo desde la tribuna lo espectacular es verlos desde el interior del óvalo como podíamos estar nosotros arriba de un semi y verlos me acuerdo en Michigan verlos el día que se accidentó Emerson Fittipaldi verlos hacían 380 de promedio llegaron a 379 creo de promedio ese día y en la recta llegarían a 410 más o menos era impresionante ver la velocidad en la que iban dentro de una pista cerrada porque vos estás entre paredes nosotros habíamos competido hace un rato con la Indy Lights y habíamos hecho de promedio en la vuelta 300 kilómetros por hora 299 y pico habíamos hecho la verdad que viéndolo de afuera te asustaba ahí dice Marcelo Ricardo Inutiregui si tuvieras que hacer una categoría de monopostos en Argentina a tu gusto ¿cómo tendría que ser? lo llamamos a Crepe y volvemos a hacer la Fórmula Renault antes que te enganchara vos me estaban preguntando eso ¿cómo hacemos para la Fórmula Renault tenga muchos autos? y hay que hacer volver a lo que era en su momento la Fórmula Renault ¿no es cierto? libre porque en definitiva también era libre no es que tú era libre pero era barata era barata era barata eran autos que los podía tener cualquiera y era accesible la verdad que y había libertad como vos decís de chasis y de preparadores y recordamos había preparadores de todo tipo gente y con muy buen suceso en el transcurso de los años vos veías que los pilotos también hacían surgido los verdaderos los grandes corredores digamos los Buri Martini los Orteli la cantidad terrible de pilotos que salieron de la Fórmula Renault que más allá de que después la proyección los acercó un poco más arriba o más abajo la categoría fue increíble ahí Gust dice algo que escribieron muchos y yo te lo iba a dejar para el final pero bueno dice José sos el viejo es impresionante como tenés puesta la cámara es impresionante lo parecido que estás a Luis pero no sabés lo que es es impresionante tengo un chiste malo para eso vienen seguidos en el autódromo y dicen mirá estás igual a tu viejo y yo le digo vos sabés cómo está mi viejo ahora viste serio se lo digo la gente emocionada me dicen perdón perdón tenés un poquito más de consideración pero no lo hacemos seguido el chiste porque es muy malo ahora ustedes tienen la relación José Lodipalma con la muerte muy especial es como que saben que forma parte de algo viste que hay gente que le esquiva el tema y ustedes lo toman como algo mucho más natural que el común denominador ¿no? no por ahí uno hace algún chascarrillo pero bueno son las cosas que pasan es la vida misma que ya te trae incluido el bono ese ya lo tenés incluido lo que no no te ponen el sorteo cuando salís sorteado tiene un numerito y con el papelito ya lo tenés y no nos vamos a escapar ninguno no 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 tu viejo viene a tu viejo ya viene a ¿cuántos años tiene el viejo? está bárbaro Caíto tiene 81 y mi vieja 83 se están cuidando bien bien la verdad que está bárbaro lo ven caminando por devoto todos los días si si la verdad que bárbaro ahora vos sabés que me impresionó hablando del tema este cuando la otra vez estaba leyendo de tu viejo cuando fueron los 20 años y Luis murió con 56 ¿no? 55 ya cumplía 56 en menos de un mes le faltaba menos de un mes vos sabés que me impresionó José vos ¿cuánto tenés ahora? 54 54 54 bueno lo que me impresionó yo tengo 58 y dije uy soy más grande que Luis vos sabés que fue muy fuerte eso ¿no? sí sí la verdad que me impactó los otros días yo también por otra cosa diferente por una casualidad sí le comenté a Josito de que yo había debutado más o menos a la época que a la edad que él tiene ahora y ahí saqué la cuenta y ahí relacioné la edad que había fallecido mi viejo con la que tenía yo que era muy parecida a la actual ¿no? sí es impresionante bueno ahí dice chingolo que te trató mal la cuarentena que estás cachetón dice chingolo no por lo que te dio de comer él ¿no es cierto? no 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 decirle chingolo que estamos parecidos 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 a él decirle sí tal cual Mariano Alberto Pender dice contanos tu experiencia en el Super Tap en el JC con los Nicieza con Giacomini mirá cuando yo llegué no estaba Luciano Giacomini la realidad es que yo llego al equipo que estaba Marcos estaba Marcos junto a Pedro Biglietti que estaba de chasista y Daniel de Marco de motorista y corría el segundo auto Gastón Aguirre el papá de Valentín él deja el equipo y bueno por esas cosas que hay Marcos me dice che está el auto libre querés hacer un par de carreras y y me incorporo en octubre del 97 comienzo en el TC junto a ellos después con el tiempo se va Pedro Biglietti queda Luciano Giacomini en el chasis lo tenía de ayudante a Gliemu a Fino Gliemu a Guillermo Gliemu que que con el tiempo Guillermo Gliemu era ayudante de de motores de Daniel de Marco y y después junto con Luciano pasa la parte chasis y y se empieza a desempeñar bien y queda como chasito Luciano se va y y queda el equipo conformado después finalmente por Gliemu y por por de Marco una época eh eh linda linda especialmente del TC eh yo me acuerdo que me iba en el colectivo eh eh llegaba por ahí los miércoles a la noche hacía la cola me armaba todo el la carpa completa eh eh para que cuando llegaban los muchachos Carlos Tawada con todos los amigos con con Pichi Ticora con con todos los amigos que nos acompañaron en esa época y y que se disfrutaba mucho de de otra manera ¿no? era era diferente incluso con los acompañantes ¿no? Claro era lindo eso era lindo era muy lindo más allá de que por ahí no era lo lo que lo permitió pero lo hacíamos casi todos eh llegábamos a los sponsors muchas veces en los entrenamientos era 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 enganchar de otra forma a la gente eh más allá de que estoy de acuerdo que los autos sin acompañante es mucho mejor eh por un tema por un tema de seguridad ¿no? Tal cual tal cual disminuíse en un 50% del riesgo ahí dice Nico Valero te la voy a cambiar la pregunta dice nunca entendí dice por qué los de Palma corrían con y eran hinchas de Chevrolet si el viejo Luis era de Ford Luis era ¿de qué marca era hincha? ¿era hincha Luis? ¿o no era él era él era hincha de Ford un poquito de última él no era él no era era medio si tenía un poquito de corazóncito era Ford él él lo dijo un día eh pero no era fanático de ninguna marca en particular ¿viste? ¿y ustedes por qué eran de Chevrolet José? no no es que éramos de Chevrolet comenzamos corriendo con Chevrolet en el caso de Marcos más allá que él debutó con otra marca eh corriamos con Chevrolet y y ya quedas rotulado en ese momento quedabas eh eh bastante marcado con una marca con otra como Lalo Ramos con Ford eh no había tanto cambio de marcas en ese momento eh creo que el que ha hecho algún par de cambios así brujos en ese momento en los finales del 90 a principios del 2000 fue Fabián Acuña que se pasó eh eh primero de Ford a Chevrolet y después de Chevrolet a Ford hizo ese ese doble cambio en un momento pero no era tan normal los cambios eh eh se permanecía bastante fiel a la marca ¿no? A Mauri Garofa lo dice Senna o Prost y yo te agrego por qué a quién elegís eh mira eh yo lo vi a los dos yo tuve la oportunidad de ver un montón de carreras en vivo eh eh de los dos y y yo creo que eh eh pasó que Senna lo agarra ya un poquitito grande a Prost entre comillas ¿no? no lo agarró en su juventud juventud por ahí pero los dos eran fuera de serie eh los dos eh en su momento eh cuando se disputaban eh eh más allá de que por ahí Prost cuando veía que que no lo podía correr por X motivo por ahí se llamaba Sosigo un poquito más rápido que Senna pero los dos tenían una velocidad terrible y por supuesto que nosotros fuimos eh todos hinchas de Senna eh eh porque Senna fue medio contemporáneo con lo que era Karting yo lo vi correr el sudamericano eh de Karting en Colonia en Uruguay compartí mesa con él con Dan Gelo Parilla que era el dueño de DAP junto al viejo Di Palma y Roberto Brea eh e incluso el viejo Di Palma le compró un chasis que después compitió él eh en Karting y y bueno eh teníamos todos siempre un poquito de carazoncito con Senna porque lo lo habíamos mamado más más de cerca y era de Sudamérica y demás pero eh al verlos eran eran tipos fueras de serie ¿no? eh eh y con eh uno veía después cuando Senna estuvo compañero de Berger al al cual siempre trató de 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 que le fueran bien las cosas ¿no? No compró no compró porque era una rivalidad muy enconada pero eh eh en su momento con Berger fue muy generoso ajá eh José bueno ahí pregunta Leonardo de la de su paso por Europa tenés una hora entera Leonardo porque la primera hora que ya está en el Instagram de campeones hablamos eh de todo su recorrido de José en Inglaterra en Italia y en Estados Unidos así que lo tenés en el Instagram de campeones ahí dice Mauro que cuentes la carrera de Buenos Aires de Top Race con el Vectra de Marcos que Marcos se queda sin Nafta dice ¿qué pasó ese día? eh no con el 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 Vectra yo corrí una vez con no sé Mauro Carrera porque lo vi que andaba por ahí si dice Mauro y no figura el apellido por eso no si se borra siempre ya lo conozco de chiquito eh 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 yo corrí una vez con el auto de Marcos eh que eh Marcos no no llevaron el auto no sé por qué no pudo ir a correr y y fui yo pero bueno yo tenía Marcos estaba con Darby yo estaba con Insy y me recuerdo que agarramos un rollo de vinilo amarillo para 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 darle color al auto y empezamos a cortar pedazos de de veinte por treinta más o menos el rumbo y lo empezamos así a pegar a superponer uno con otro para y quedó el auto amarillo en te diría que éramos siete o ocho pegando pedazos de amarillo en veinte minutos lo dejamos le pegamos un par de calcos de Insy y y como es y terminó la carrera me acuerdo que corrimos creo que terminamos quintos en la carrera en el circuito ocho y y terminamos metimos el auto en boxe todo y y y me acuerdo que de nuevo le sacamos las calcos le pegamos un tirón y salió todo el lateral completo en dos minutos volvió a quedar el auto pintado de Derby y venía la gente y le decía pero este es el auto de Marco dice ¿y por qué no corrió? y no digo no Marco se quedó sin nafta no pudo venir a correr y ese era y ese era el chascarrillo que usaron seis se quedó sin nafta Marco ahí bueno dicen que tenemos una charla completa de Fórmula 1 va a ser un gusto en algún momento vamos a hacer una con 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 José bueno Leonardo la tenés entera la charla la podés ver en el Instagram eh Julio Morel pregunta ¿cuál es el mejor autódromo o mejor circuito? te agregaría yo José en el cual has corrido eh mira como mejor autódromo o mejor circuito que he tenido la oportunidad de competir eh eh en ahora recordemos que ahora uno uno puede ir a a Santiago del Estero y tiene todas las medidas eh como como para compartir un un excelente escenario eh a nivel internacional ¿no? después que hemos competido afuera eh te diría que en su momento me impactó muy bien Paul Ricard eh por las instalaciones un circuito eh que me me gustó mucho como estaba eh diseñado las instalaciones pero te hablo del año 90 ¿no? sí, sí y como trazado como circuito exigente y como trazado que hablábamos hoy Bram Hatch y Donington son dos dos trazados junto con Spa eh que son circuitos justamente los que tienen la mayor cantidad de variantes en cuanto a subidas bajadas eh curvas lentas rápidas de media y dan una combinación muy linda de 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 todo tipo Matías Bella dice ¿cómo se dio de correr tu última etapa de TC con la Chevy de Guillermo Castellanos? eh bueno eso se dio porque me llamó Pedro Biglietti eh que estaban buscando alguien para correr el auto y y bueno se le ocurrió llamarme nos juntamos el 9 de julio con la familia Castellanos con el hermano y el papá de Guillermo eh aquí en el estoy muy agradecido eh eh al al yerno eh a Gabriel y bueno eh nos subimos en el auto y eh competimos con el mismo auto que Guillermo había tenido el 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 accidente y la verdad que eh eh más allá de los resultados junto al Chino Martínez y demás fue una una etapa en la en la cual eh eh la pasamos bien Carlito Silvestre todos los chicos del equipo después le atendió el auto un 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 tiempo eh la gente del Sporting con Sergio Polse y todos los muchachos del taller que eran fabulosos eh en la cuenta dice Rulmin 1978 eh se agarraron de los pelos después de una carrera los tres hermanos varones digo menos mal si varones porque a Andrea no lo habrán incluido pero se agarraron alguna vez los tres después de una carrera eh no 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 por ahí una carrera que estuvimos cerca de que alguna cosa rara pasara eh una serie en Río Cuarto largaba Guillermo primero yo largaba segundo Marcos largaba tercero y Patricio largaba cuarto entonces le digo Marcos le digo eh ya que voy a largar tercero tratá de de mostrarte por la cuerda de Guillermo a para a ver si él te tapa desde el principio eh yo voy a tratar de mandarme por afuera en la curva uno a ver si puedo doblar a la par y que me quede la otra curva por adentro bueno conclusión como terminó todo Marco me agarró al medio en la primer curva me arrancó la puerta del acompañante me tiró afuera eh eh él se retrasa un poquitito Guillermo se fue solo adelante obviamente lo pasa a Patricio dobla en la otra curva Marcos se le manda a Patricio lo toca de atrás y le vas a hacer un trompo o sea a Marcos lo desclasificaron le pusieron bandera negra yo lo estaba esperando con el casco en el box para revolérselo en el parabrilla la pasada creo y no pasó porque Marcos paró en la torre a preguntar por qué lo habían desclasificado jajajaja y y me acuerdo que eh había ido a la torre había ido a pagar y me faltaban 300 pesos porque no me acuerdo qué había aumentado y me faltaban 300 pesos eran como ponele tenía que pagar 8 lucas y eran 8 lucas 300 estaba Marcos y le digo prestame 300 pesos me dio los 300 pesos y me acuerdo que eh él subió a la torre dejó el auto y tirado se fue por atrás no lo vi y después me mandó un mensaje por teléfono y dice y los 300 pesos dejalo por el tema el toque es como si fuera sonar algo con la sí con eso ibas a arreglar el auto sí la macana la terminamos largando con Patricio los dos la final allá al fondo del mar y por supuesto un fin de semana negro para los tres ahí dice Julio Morel dice en la plata me firmaste el DNI y me dijiste estás loco nene fue allá por el 2003 eh lo recuerda Julio lo debe tener todavía ¿no? lo debe tener sí ahí preguntan y a mí me gusta tu opinión porque sos súper equilibrado y sos consciente de cómo andan de rápido hoy los los TC pregunta Javier Dubán ¿qué opinas del autódromo de Balcarce? ¿tiene que volver? yo sigo que es un lindo trazado pero que es peligroso está peligroso yo la reforma que siempre pensé para Balcarce era la curva uno a cortarle unos 50 60 metros rehacerla antes y que tenga escapatoria que tenga salida así no pasan los accidentes como pasó con Urreta con Canapino lo más cercano y en tantas categorías zonales y del TC también ¿no? que se salvaron de casualidad muchas veces ¿no? o sea cortar y hacer una bajada tipo 90 grados por ejemplo una bajada como la que tiene la curva uno pero 50 60 metros antes cosa que haya vía de escape por lo menos y achicar lo que es la recta achicar la recta especialmente la de abajo que también no tiene tanto escape al final ¿no? y creo que el sistema de Guarrá y todo lo que tiene al costado es fácil que si dos autos se tocan el auto pueda pasar y el problema es que no hay tierra hay piedra entonces pasó una vez con el TC pista después a la salida del puente de de Juan como él que corría Teorimo Nacional en el Chevrolet en un Corsa que se pegó saliendo del puente un día y no pasó nada de casualidad no quedó nada del auto no me acuerdo Bertozzi de Bertozzi de Juancho Bertozzi bueno en una carrera de TC pista un día por ahí pasó más desapercibido porque era el TC pista y quedó ahí pero yo vi el auto también se salvaron de casualidad y fue porque el auto pasó fuera de lo que eran las protecciones ¿no? vos fijate te salís del puente si caes para afuera o pasa algún algo es todo piedra si 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 bueno estoy ahí un montón y ya estamos en los últimos tres minutos José antes que se corte quiero despedirte como corresponde bueno a ver tengo varias ahí que a ver si quiero elegir alguna bueno hay comentarios y se ha arriesgado vos en pedirle a Marcos que te ayude con una maniobra ya estamos en los últimos dos minutos José contate alguna del flaco a ver alguna cortita piden ahí y bueno y después te despido no con el flaco bueno yo he tenido la oportunidad de probar la cupé fuego como conté otra vez cuando empezaron en el 86 con la cupé fuego recién comenzado después dos o tres carreras el vehículo no iba del todo bien y y Orestes nos dio la oportunidad de poder probar la cupé del flaco ¿no? y bueno el que más anécdota tiene por ahí es mi viejo con el flaco porque fueron más contemporáneos ¿no? yo tuve la oportunidad de competir con el flaco y demás pero siempre yo evité a veces entrar en alguna polémica en alguna cosa porque creo que después hay revancha en esto no no era lo justo buscarle algo contraverso porque caía siempre en algo que que terminaba en la parte verborrágica y demás que no no era no era la parte nuestra esa así que no era lo que vos querías no no más allá ya he tenido que hablar algo en su momento que lo hemos hablado lo hemos hecho en privado pero todo bien José querido ya estamos en los últimos 40 segundos gracias una vez más por estar aprendo muchísimo con vos sabés lo que te quiero y la verdad es un placer poder charlar y espero nos podamos ver pronto y dar un abrazo personalmente querido José gracias un abrazo para vos un cariño para todos y pronto esperemos que nos podamos ver que tengamos cierta normalidad que no se va a establecer como normal como era antes nos tenemos que hacer a la idea de que vamos a tener que seguir tomando nuestras precauciones durante unos cuantos años y y y que sepamos que que la vacuna va a ser estacional acá que va a ser como la de la gripe no nos va a curar